Y tras el anuncio del Ministerio de Salud de dar inicio a la vacunación para personas entre 45 y 49 años, las autoridades de salud en la ciudad confirmaron que todas las personas pueden acceder de inmediato a la aplicación del biológico en cualquier megacentro de vacunación. Luego de este anuncio... Estaremos abriendo a nivel nacional la vacunación para la población de los grupos priorizados en la etapa 4 y también incluyendo a la población de 45 a 49 años, la cual será vacunada con agendamiento desde el día de hoy hasta el próximo viernes y a partir del sábado, a partir de este fin de semana, se empezará a vacunar sin agendamiento. Las autoridades de salud en Cali aseguraron que la población mayor de 45 años podrá acceder a la vacunación sin ningún tipo de barreras en cualquiera de los megacentros de la ciudad. Asistan a los puntos de vacunación los mayores de 45, sin comorbilidades o con comorbilidades, sin ningún tipo de barrera de acceso. Acudan a los megacentros, son puntos seguros de vacunación. Contamos con todos los equipos médicos si se llegase a necesitar, son puntos bastante amplios. Y es que ante el incremento de casos graves de COVID-19 en la población entre los 30 y 50 años, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también había solicitado al gobierno nacional ampliar las etapas de vacunación. Porque hoy les podemos mandar fotos de todos los sitios de vacunación donde hay algunos vacíos y otros en que hay muy pocas personas vacunándose. ¿Y saben qué es lo más doloroso? El mayor número de contagios está entre 30 y 50 años. Y de igual forma, se ha incrementado en un 50% el número de personas que han muerto entre 30 y 50 años. Entonces ya es momento, ministro, de que abramos la edad para que se puedan vacunar más personas. Ante el panorama de poca afluencia de ciudadanos a los megacentros, en su cuenta de Twitter, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, escribió, Después de más de un año de pandemia, de conocer las consecuencias, de tener miles de fallecidos, de la catástrofe económica después del paro, es realmente estúpido y frustrante que algunos no se vacunen. El ministro de Salud también anunció que para esta etapa, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer tendrá una variación en sus tiempos. La vacunación con la vacuna de Pfizer, la segunda dosis, se extiende a la semana 12. Quiere decir que la segunda dosis se aplicará 12 semanas después de la primera dosis. Esto nos permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven.